¿Qué tal? Gente, bienvenido a todo el mundo a Ultimate Chicken Horse. Bueno gente, diréis que qué cojones es esto, qué juego es este, qué título más extraño. La verdad que el juego en sí es un poco extraño. Se trata de un juego en el que jugamos competitivo con los colegas. Os lo traigo en esta ocasión junto a Héctor Flippy, Arcano y Kasma236. Nos pedimos un personaje como es uno de los animalitos del juego. Y tenemos que llegar desde un punto a una meta. El problema de este juego, bueno la particularidad por así decirlo, es que tanto nosotros como nuestros colegas pueden poner diferentes obstáculos por lo que es el escenario. Es decir, pueden poner barreras, pueden poner trampas que disparan, pueden poner agujeros negros, pueden poner un montón de tipos de trampas o ayudas. Ya depende de eso como lo quiera ver cada uno. Bueno, comentaros gente, os traigo cuatro partidas, nada más y nada menos en este episodio. Y quería deciros también que en los vídeos de Ultimate Chicken Horse no traeré más intros. Gente, básicamente como ya os lo he explicado en este episodio 1, en futuros episodios cuando lo volvamos a jugar directamente os lanzaré al juego. Sin intros ni nada. Así que nada gente, os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción. Y poco más que deciros, Ultimate Chicken Horse episodio 1. Espero que os guste. A ver, la vaina loca. A ver, la historia es, ahora cada uno selecciona una movida de estas, ¿de acuerdo? Y ahora, la movida, mira, mira chicos, mira, soy el pollo, ¿vale? La movida es que vamos a salir aquí donde pone empezar, ¿de acuerdo? Y todos tenemos que intentar llegar hasta la meta, ¿vale? Entonces, hay que poner cosas difíciles para que el resto de peña no llegue a la meta, pero tú sí. O sea, tienes que intentar llegar a la meta y que el resto no llegue, ¿de acuerdo? Entonces, puedes colocar cosas para que te vengan bien o cosas para putear al resto. Por ejemplo, mira, él está poniendo unos pinchos ahí, que si los toca a alguien, palma. Entonces, cuidadito. Vale, entonces saltamos aquí. La meta es a la izquierda, a ver, salí. Saltamos aquí, saltamos aquí. Si llegamos todos, no... Si llegamos todos, no hay punto para nadie, ¿vale? Pero si alguien no llega, el primero que llegue siempre tiene más puntos, ¿ves? Demasiado fácil y sin puntos, ¿de acuerdo? Vale, 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 vale. A ver, a ver. Ay, el fuego este también. Ya lo voy a seguir viendo. ¡Ah! ¡Uy! Se ha caído uno, por lo tanto el resto puntuamos. ¡Qué hostia me he pegado! Y el mapache ha llegado primero, por lo tanto... ¡Ya es! Más puntitos para él. ¡Oh, qué perro! ¡Qué gitanardo, eh! Lo que me ha quitado, tío. ¡Qué cabrón! ¡Oh! Se me había quedado pillado por un momento, macho. ¡Hala! No veía nada, chaval. ¿Dónde va aquel? ¿Dónde va el pollo? ¡Ay, el pollo! Esto es increíble. Se lo sabe. ¡Ah! Hay una moneda. Si llegáis con la moneda al final, os dan puntos. Pero pilla la moneda, mapache. ¡Hay mapache! Primero tengo que chavar la vida. Prefiero que os den por culo. ¡Hijo de fin! Es un mapache como se ha esperado el cerdo, ¿eh? ¡Se mató a todos! ¡Nos se mató a todos tres con la misma trampa! ¡Hostia, puta! ¡Qué cabrón! ¡Hostias! A ver, yo es que no sé lo que hace cada cosa. Yo que sé, voy a poner esto... Mira, las colmenas lo que hacen es que te van siguiendo unas abejas. ¡Ah! ¡No! Es que no me veo cuando caigo. ¡Joder! Me he matado mi propia trampa, así gilipollas. ¡Salta! ¡Salta! ¡No, baja! ¡Baja! Pues ahora sí que tienes que jugar tú. ¡A la aventura! ¡Vamos, que tú puedes morir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Sin ganadores, sin puntos. A ver, a ver. ¿Qué le ha puesto la bomba esa? Yo qué sé. ¿La he puesto ahí mismo? La bomba rompe lo que haya en... No, la bomba es para destruir los... Es para destruir las trampas. ¡Ah! Las trampas o los objetos. Vale, vale, vale. ¡Arcano, te has fiado mucho de mí! Sí, sí. ¡Te has fiado mucho de mí, cabrón! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Hostia! ¡Adiós! Sin ganadores, sin puntos. ¡Hostia! ¡Joder! A ver, a ver. ¿Y esto por qué no me deja... Sí, por qué no me deja ponerlo en ningún lado? Ah, ¿por qué te ponen eso? En el suelo, eso va en el suelo o en alguna superficie. Va en la superficie. Y con eso patinas. Y con eso patinas. ¡Joder! ¿Pero por qué habéis puesto ahí unas abejas, cabrones? ¿Y ahora qué? Por arriba. ¡Ojo! Uy, la ardillita feliz. ¡A tomar por culo! ¡Ojo! ¡Ojo la ardilla, eh! ¡Aaah! Con mi propia trampa, tío, me ha matado. ¿Vamos, mapache? ¡A la verga el mapache! ¡No! ¡No, la puta, tío! Muy bien colocada está ahí. Ya, y lo peor de todo es que la he puesto yo. No, no, se la ha puesto. ¡Ah, no, la has puesto tú! ¡Qué triste, eh! No tengo ni un punto, chaval. ¡Hala! ¿Y esta bomba nuclear, ¿pa qué es? Para romper las cosas que te molesten. En plan, rompe trampas ahí. ¡A la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ay, la ardillita! ¿Cómo estás pensando, la ardillita? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Toma! ¡Arremotadilla! ¿Quién ha sido el que ha llamado a la pelota? ¡Aaah! ¡Yo solo quería mis monedas! ¡Pero deja la puta moneda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay muerta! ¡Qué risa! ¡Te acabo! ¡No hay moneda! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, chicos! ¡Qué buena pelotita! ¡Qué va la bolita! ¡Me ha quitado la moneda el pollo! ¡El pollo me ha quitado la moneda! ¡Uy! ¡Uy! Afuefuefuefuee Abuefuefuefe Uvuefuefue Uvuemubwen Osas Oso vale el camaleón el punto es que se ha llevado colega esto mismo Manana Uvuefuefue Ossas mira el mapache que mala leche tiene eh mira el mapache que mala leche tiene A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A la verga A la verga el camaleoncito Oh Oh, Dios mío Vamos a ardillis Vamos a ardillis Que tú puedes Si te agachas creo que pasas por ahí Hay la ardillita, anda Muy bien, muy bien Creo que eso no es una ardilla, ¿no? Es un porto de fin Es una ardilla, sí, pero blanca Muy bien Bien, bien, bien Hola Quedan tres turnos Vale ¿El reloj este qué es? Eso ralentiza el tiempo El que lo coja O sea, pero O sea, me refiero O sea, el que lo pides Tú lo pones en un sitio Y cuando lo pillen Pues ahí mismo, no sé Uy Se me ha ralentizado el tiempo Se me ha ralentizado el tiempo Ay, el pollito Ay, el pollito Porque soy el mejor Mira como cambio de colores GG, señor GG Venga, una más Una más si queréis Vale, cuidado porque viene una ola, ¿vale? O sea, de izquierda a derecha Entonces hay que intentar Llegar hasta el lado derecho Y mantenerse luego Mira, os explico El mapa es así Viene una ola de izquierda a derecha Y hay que llegar hasta la meta esa de ahí Vale Vale, la ola Va a ir viniendo a por nosotros O sea, hay que correr a muerte Eh, hacia adelante Pero como perras De los infiernos Ahora lo vais a ver ¡Socorro! 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 ¡Ah! ¡No! 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 A la verga, chaval Ha llegado primero el mapachito ¡A la verguísima! A ver Vale ¡Socorro! 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 Me ha salido mal la jugada ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ay, la gallina! ¡Lalalala! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Has salido todos de la misma, eh! ¡Hostia, chaval! ¡Hostias! A ver, a ver ¡Jajaja! ¡Ah, no lo he visto! ¡Corre, corre! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Hostia, puta, chaval! ¡Jajaja! ¡A ver, a ver! ¡Hostia, el cañonaco! ¿Y esto pa' qué? ¿Para dónde vas? ¡Te tienes que subir a él! ¡Vale! Sí, sí ¡Me parece muy bien! ¿Me sirve? Me sirve A ver, a ver Mira, el mapache triste Ahora está contento ¡No! ¡Ay, mapache! ¡Casi se libra el mapache! ¡Oh! Yo lo siento, pero hay una cosa que no aguanto Y la voy a quitar ahora mismo ¡A la verga! ¡Hija puta, eh! ¡Gabrón! ¡Ahí, ahí! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver el pollo! ¡A ver el pollo! ¡A la verga! ¡Ese es el pollo! ¡No me jodas! ¡Oh, Dios mío! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Que quitamos! ¡Que quitamos! ¡Que quitamos! ¡Esta puta mierda! ¡Ay! al ataque al ataque a la tomar por porque no me lo esperaba he caído en mi propia trampa que es lo peor poder vamos a ver, a ver, mapachito mapachito feliz el mapache hostias hijo de puta a correr a correr a nadar a la playa a la playa a nadar a la playa no 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 voy a morir no 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 oh dios mío corre primerito ay oh dios mío gano el cabrón de éstor let's go papás joder eres el pollo ultimate el pollo el pollo el pollo y la pocha a ver esto mismo venga tú esto muy básico lo he puesto muy básico para que veáis que soy buena gente cabrón como ha llegado ahí así vamos que podéis chavales casi se cae a la peladora uy 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 vamos a la perra Jajajaja Con el gatillo derecho pulsado, te corren mas, sin frenar, sin frenar Como que, no, yo corro con la X Pues por eso no saltas, si corres con el gatillo derecho Uy, uy, uy Por ahí no puedes pasar Como que no A ver... si yo apusto el gatillo O sea, vete corriendo y no te frenes Para adelante, para adelante y salta ¡A muerte! No, tío, es que se me... no llegó Tendrías que llegar, tienes que llegar por cojones Si tú no frenas Y si saltas en el borde, 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 borde Llegas ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Ahí, bien! ¡Qué onda, mi puta vida! ¡Más pachecas, más! Es el único que no ha llegado Ahora todos a joderle, para que no llegue Fueguito en todos los lados ¡Pero ahí no! ¿Cómo pasamos entonces? La vida es dura ¿Cómo hacemos esto? Mira, con pollo asado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! Venga, Caspar, que tú puedes Venga, tú puedes morir ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué grande! ¡Ojo! Venga, dificultad añadida ¡Joder! La noria es un mundito ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Twee, twee, twee, twee! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es que no ha llegado! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me han pillado a la avispa, tío! ¡Jajaja! 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 A ver dónde puedo poner esto Lo vamos a poner Aquí, por ejemplo ¡Oh, qué hostia me ha dado, chaval! ¿Qué ha pasado? Porque me ha movido ¿Quién te ha movido? ¿Qué ha pasado? No me he enterado Se ha movido solo el muñeco y se ha caído Joder No, porque había un frisbee que te ha dado Te ha dado el frisbee de la espalda No me ha dado el frisbee, lo que pasa es que Hijos de puta, habéis cogido los agujeros negros Voy a ser bueno, lo voy a poner ahí Para no complicarlo mucho tampoco Pero no pongas en la zapispa Por el culo Mira, mira, es el primero que pilla ¡Mierda! ¿Cómo he muerto? Ah, porque habéis puesto nombre, tío Tú me has quejado Hostia, chaval Todo en la virgen, chaval De todo momento me da tiempo a otra Ganando así Joder, macho Así da gusto La vieja mansión Empezar y meta Eso de mansión Venga De mansión tiene esto poco Vale, cuidado Estos cristales que hay a la izquierda cortan, ¿eh? Los que están justamente encima de eso O sea, se mueres ¡Ojo, Dionyx! ¡No! 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 ¡Qué gilipollas! Ya está bien, macho Que perdieras una vez ¡Ah! Me lo creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrones! Han llegado todos menos yo ¡Jajajaja! ¡Ay, por favor! Vale Vamos a elegir Las avispis ¡Jajaja! Mira que mala leche tienen ¡Jajajaja! Ah, no, que no se puede ir por aquí ¡Pero no pongáis avispas! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Espérate, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! No me lo puedo puto creer Por correr No te pongan nervioso No te pongan nervioso Venga, mapache Tranquilo ¡Ah! 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 Es que soy mapache ¡Ah! ¡Mapuche! ¡Mapuche! Me ha llevado una moneda Ah, puedes ponerla ¿Alguien quiere una monedita? ¡Ah! ¡Pero no, hombre! ¡Joder! ¡Uy! No me lo creo No me lo puedo puto creer A ver, a ver A ver Tranquilos, chicos Tranquilos, chicos No os pongáis nerviosos, ¿eh? No os pongáis nerviosos ¡Qué hijo de puta! ¡El camaleón! ¡Qué hijo de puta el camaleón! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Por qué me había entrado la puerta! ¿Quién es el camaleón? El reclu. Joder, papá. Ahí mismo. ¿Y esa flor? Verás qué bonita. La puedes oler. Sí, voy a oler cabezas de polla. ¡Ahí va! A la verga. La habéis convertido en imposible. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Hostia! Joder, es que es muy hardcore eso ahí, coño. Mira al mapache, mira al mapache. Toma por culo. ¡Ahí! Joder, chaval. A ver. ¡No! ¡Qué de la bomba! Eso no me interesa. ¡Anda y rompo uno nada más! A ver, a ver. Verás. ¡Wow! ¡Harkorn no! ¡Lo siguiente! Hombre, no, no es tan difícil. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Y venga! ¡Ya queda uno! ¡Vamos, ardillita! ¡Vamos, ardillita! ¡Confiamos en ti! ¡No confíes tanto! ¡Ha tomado por culo! Oye, a ver, yo tengo que decir una cosa. Los que estamos jugando con el remote play, les sale un trozo en medio de la pantalla que pone un mando... O sea, mantén pulsado back para controlar. Eh, mantén pulsado el select, nada, un segundo. Amigo, joder. Y yo con esa mierda apuesta en toda la partida, macho. ¿De qué vamos a empezar a jugar? A ver, que quito, que quito... Me gustaría mandar a la verga este panal. Pero, es que si mando a la verga ese panal... ¡Ahí, me sirve! ¡Me sirve! ¡A tomar por culo! ¿Qué va? ¿Por qué he saltado tan poquito? A ver... Calma, 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 ahora. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! A ver, a ver. ¡Fuera todo! Por cierto, si pulsáis aquí hay un ascensor que baja. ¿Ah, sí? ¡Anda! Primera estación. Próxima estación. ¡Embajadores! ¡Alar! ¡Alar! No, no me sirve, no me sirve. Próxima estación. ¡Delicias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga misma! ¡Oh! ¡Foder, chaval! Pero bueno, por favor, un respeto a la gente mayor. ¡Horja! ¡Colleja! ¡Emba, collejón! ¡Horre, chaval! ¿Esto qué es? Las vallas estas raras. No sé lo que hace esto. ¡Sí, claro! ¡Válgame Dios! ¡Sí, claro! Ahora sí que ya, ahora no subimos ni de coña, vaya. A tomar por culo el camaleoní. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo vamos a estar? ¡Hostia! A ver, chicos, quiero presentaros a tus amigas. ¿No, chicos? ¡Qué puto! A ver el mapa, chico. Pues este ya ha llegado. ¡Sí! ¡Oh, qué bueno! Ahí se ha quedado, ¿eh? Para los siglos de los siglos. ¡Ay! ¡Ole, ole! ¡A tomar por culo! ¡Ole, ole los caracoles! ¡A la verga! Hay que quitar una cacharra de esas de ahí, ¿eh? Yo me voy a buscar algo que comer y vuelvo en un rato. Ok, bionics. A ver. Por ejemplo. Mira, la ardilla, ¿qué ideas tiene, eh? Verás, verás. Verás, verás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que se lleva la moneda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y la victoria! ¡Hala, qué hostia! ¡Ojo, papá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo quiero pedir el bar, eh! ¡Yo quiero pedir el bar, eh! ¡Quiero pedir el bar! ¡Quiero pedir el bar, por favor! ¿Y dónde está la mofeta? Eh, yo qué sé. ¿Dónde ha caído? La ría se ha cedido del mapa. ¡Ja, ja, 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 ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me empadréisimo el cabaleo! ¡Hostia! Quedan tres turnos El propio juego nos está diciendo Os estáis canteando ya ¡Oh, qué risa! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Va a romper lo único que no tenía que romper! ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Me persiguen avispas! ¡Una puta vida, recluta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver... Dos turnos ¡Joder! Pero bueno La mesa esta es que no sé lo que hace ¿Qué hace esta mesa? ¿Me escucháis? Es una mesa No es una mesa ¿No es una mesa? Pues qué coño es Eso es una movida que si la pisas Solo aguanta El primero que la pise la rompe ¡Ah! Y luego el resto ya no puede subirse ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Por correr! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver... ¡Ah! 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 Ahí va la ardilla ¡Ahí va la ardilla! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mira, mira, mira la ardilla ¡Oh! ¡Buen! Mira la ardilla Un turno queda ¡Hostia, la ardilla! Nos fuñiga la ardilla, eh ¿Queréis una monedita? Venga Pues subida por ella ¡Sí, quita el ventilador ese, por Dios, quita el ventilador ese, por Dios, quítalo! Oh, que descanso ¡Madre mía, en toda la boca! La flor mete unos puñetes que como te pille flipa ¡Ah, mierda! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplastaísimo, aplastaísimo! ¡Ay! A ver, a ver. Espera, esto también. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No puedo subir por allá ahora ya. Imposible. ¿Y ahora qué? Hay que intentar ir. ¡Joder! Buenísimo. Buenísimo. Por ahí. Por ahí. ¡Soy el ultimate! ¡Ay, el pozo! ¡El pozo y la posa! A ganar, a ganar. ¡Let's go! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Es un juego curioso. Es un juego que te echas un rato unas partidas con los colegas y la verdad que te entretiene un montón. Y te da que pensar también porque llega un punto en el que no sabes dónde poner exactamente cada trampa porque ya habéis visto que hay veces que el escenario se peta de todas las trampas que ponemos por el escenario. O sea, es increíble. Y nada, la verdad que el juego es muy divertido. Yo animo a todo el mundo a probarlo por lo menos una vez y luego ya que cada uno juzgue por sí mismo. Y poco más que deciros, gente. Por ahora lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve, cuando tengamos más episodios, traeremos más por el canal. Poco más que deciros, gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro video. Chauvaletes Kugitas.